Música ¿Qué tal gente linda? Bienvenidos a Don Cocina una vez más yo ya estoy por aquí y bueno para cuando se suba este video ya debe de ser 15 de septiembre probablemente 16 pero no por eso voy a dejar de subirles este video de mole rosa sí sí saludos a mi querido estado de Guerrero y municipio Taxco ellos fueron los creadores de este mole y está exquisito mole rosa ¿Cómo no? Solo en México se nos ocurre pero está muy rico, muy rico así que si quieres aprender pues simplemente tienes que ver el video solo recuerda que un ingrediente principal que debe de llevar este plato es o mezcal o tequila mexicano, si no, no te va a quedar así que espero que les haya gustado y para toda la comunidad mexicana que me ve que son muchísimos, muchísimos unos que sí están en mi querido México otros que están en cualquier parte del mundo a ti mexicano te digo ¿Sabes qué? A la una, a las dos y a las tres ¡Viva México! Besitos y ¿sabes qué? Comenzamos con el video ¡Bye! Bueno necesitamos carne de cerdo, lo que ustedes están viendo es solomillo le va muy bien a este mole, esta carne es muy suavecita a la hora de ser cocida y para hacerlo pues nada más lo he puesto en una olla con agua con sal y un trozo de cebolla espero a que esté bien cocidita y listo esto lo dejo de lado vean nada más todo lo que va a llevar nuestro mole es que realmente es exquisito, exquisito y para ello estos ingredientes lo vamos a poner yo utilicé chipotle pero tú puedes utilizar cualquier otro chile que pique más o pique menos pero que esté seco y que sea rojo vamos a mover, nunca dejes de mover hasta que esté en esta consistencia doradito así bien rico y ahora sí vamos a pasarlo con nuestra licuadora el tequila o mezcal no te debe de faltar porque esto es lo que le da un sabor peculiar dos o tres trozos de betabel no abuses porque probablemente te quede muy rojo aquí ya está, ya está agarrando su color ha sido un rosita cremita, muy bajito lamentablemente no se alcanza a mover bien ese color en cámara pero es un rosa muy bajito ya está la pastita, ahora la vamos a diluir con una taza de agua porque lo queremos un poquito más espeso entonces no mucho pero sí un poquito más espeso ya ven así de fácil ya tenemos un mole muy rico que cualquiera pensaría al oír el nombre que es sumamente difícil por último un secretito hay que agregarle unas tabletitas de chocolate de chocolate de repostería claro y vamos a mover, esto le da una cremosidad y un sabor muy rico vean que fácil ya tienen un plato para impresionar a quien tú desees como ya lo vieron yo puse una capa primero en círculo de mi mole rosa finalmente unos frijolitos y debe de llevar unos granitos granada para que le de ese toque agridulce está espectacular, no lo puedes dejar de probar espero que te haya gustado regálame un like si es así mil gracias por verme y tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!